Cuántos recuerdos Tengo de ti Inolvidables bellos momentos Tengo mi vida llena de ti Toda una vida de sentimientos Recuerdo bien cuando era niña Cómo me dabas tanto cariño Jugabas siempre, siempre conmigo Siempre me dabas todo tu tiempo Hoy el destino me tiene lejos De tus abrazos querido viejo Pero algún día regresaré Con tu delante te abrazaré Cómo olvidar echarles amenaz Sabios consejos después de la cena Las oraciones que me enseñaste Siempre las rezo al levantarme Eres mi ejemplo y mi conciencia El hombre bueno, justo y sincero Eres el amor perfecto de mi madre Enhorabuena, eres mi padre Hoy el destino me tiene lejos De tus abrazos querido viejo Pero algún día regresaré Pero algún día regresaré Con tu delante te abrazaré Hoy el destino me tiene lejos De tus abrazos querido viejo Pero algún día regresaré Con tu delante te abrazaré 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 Gracias.